¡Pablo! ¿Qué hubo, hermano? Nos cayeron estos tombos, hágale, hágale. Huevo, ¿no me estás escuchando o qué? Ya, ya, ya. Nos cayeron los tombos, hágale, pues, hermano. Yo sé, ya. Un segundo. ¡Papá! ¡Putación! ¡Sáles, pues! ¿Qué hubo, qué hubo? ¡Vamos, vamos, vamos! Ab coson en собственно. ¡Àgame el partlyo! ¡ Caesar! ¡Agame traelo! ¡Fabio! 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 ¡ йatédo, Pablo! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Gracias!